¡Hola! Yo soy Karina Mendoza. Aquí estamos en el zoológico. Hoy, amiguitos, vamos a conocer algo de los elefantes. Existen dos tipos de elefantes, africanos y asiáticos. Estos elefantes se distinguen por su tamaño. El elefante africano es más grande y más pesado. Un elefantito puede pesar 200 libras al nacer y puede llegar a pesar más de 12.000 libras. La trompa de un elefante tiene más de 4.000 músculos. Es tan fuerte que puede alzar 500 libras de peso. Usa su trompa para tomar agua. Primero chupan el agua por su trompa y luego la llevan a su boca. Los elefantes beben más de 50 galones de agua a diario. ¡Wow! Reportando desde el zoológico Karina Mendoza.